Me llamo Maia y tengo 7 años. Mis sueños nunca fueron como las de las otras niñas. Siempre sueño con jugar al fútbol. Aunque la gente decía que eso era imposible. Que el fútbol era cosa de chicos. Que nunca pisaría esa cancha. Pero por muy duro que fuera, nunca cambié mi sueño. Cambié todo lo demás. Cumplí un sueño. Ahora iré por el siguiente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!